Mi nombre es Ignacio Oliveira, soy dramaturgo, escribo obras de teatro, en particular escribo musicales. Podría decir que la inspiración me encuentra cuando ya me senté a escribir. Hasta que no me siento, difícilmente me caiga una idea de la nada. Cuando era chico volvía del jardín y veía los pitufos. También en mi infancia vi mucho el autobús mágico. Sabrina la bruja adolescente, Hey Arnold y Doug. Mi trabajo consiste en inventar personajes, tratar de verlos en situación y contarle a otras personas como me lo imagino para que los lleven al cuerpo y los espectadores puedan ver en persona esa historia que yo imaginé. Una vez cuando yo tendría unos 10 años, un amigo de mi abuelo me preguntó qué quería ser de grande y yo le dije que quería ser escritor. Y me dijo, ah bueno, eso está muy bien, pero qué querés ser, de qué querés trabajar. Porque bueno, escritor no es una profesión. Y yo desde ese momento de verdad como que lo tomé como algo bastante cierto y pensé que tenía que pensar qué ser porque escritor no era una profesión. Y de hecho yo creo que el día de hoy me recuesta, o sea, lo estoy incorporando mucho más de decir, bueno, ¿qué haces? Y dentro de las cosas que digo decir dramaturgo. En general digo, soy licenciada en comunicación y soy dramaturgo. No sé, como que lo otro me suena mucho más aceptable para la gente. Pero sí, lo digo con un poco de vergüenza y creo que es eso, que es difícil convencerse de que el mundo está ok con que vos seas dramaturgo, no sé. Como dramaturgo creo que un punto fuerte mío es la capacidad de crear personajes queribles. Es algo en lo que me siento fuerte, digamos, siento que es un punto fuerte mío. De alguna forma personajes que tienen sus contradicciones pero con los cuales te podés identificar y generar una empatía, un lazo afectivo. Me gustaría tener más confianza en lo que escribo, más seguridad y menos miedo a la hoja en blanco. Para escapar a lo obvio creo que hay que confiar en la combinación de cosas, la unión de cosas y pares que cada uno puede hacer. Y cuando digo eso me refiero a confiar en lo único de cada uno y sobre todo en no tratar de escribir lo que creemos que es aceptable escribir o que a otras personas le va a gustar que escribamos. Creo que ahí es cuando caemos en lugares comunes.